Bienvenidos a Sin Comercial, esto es Room to be Recorded. En su libro, Ami Kudi, que ostenta el segundo lugar de la plática TED más vista, dice que la mejor manera para construirnos corteza de calidad humana es desarrollándonos, ayudando a otras personas a que se desarrollen. Fíjese qué interesante, desarrollarnos nosotros ayudando a que otras personas se desarrollen y eso es hacerse cargo de las personas que están en nuestros entornos, ayudarles a que encuentren su mejor versión, a que brillen, a que logren grandes objetivos y no cuesta mucho trabajo, lo único que hay que hacer es separar un poco de nuestro tiempo y energía en pro de los demás. Puede ser uno a uno o puede ser en grupos, pero con esa firme intención de darnos nosotros el premio, de ver cómo una persona de estar en el punto A puede llegar al punto B, transformándose, creciendo, aportando nuevas soluciones y ese es un premio de la vida. Así que estoy totalmente alineado con Ami Kudi, les recomiendo que vean su charla de TED. Ami Kudi tiene este gran libro que se llama Presence, que también es fantástico, donde está completamente dirigido a que desarrollemos nuestra versión robusta, ella lo pone como la versión bold, la versión robusta, donde aprovechamos nuestro máximo potencial o como digo yo, salgamos con nuestro Good Call y juguemos a máximo nivel, a vapor completo y con toda la palanca a fondo. Así que aquí les dejo el comentario de hoy. Gracias por escucharme. Esto fue Room to be Recorded aquí en Sin Comercial.